Por una vida mejor El gran médico y teólogo Albert Schweitzer, allá por mediados del siglo pasado, ya decía Todos estamos muy juntos, pero todos nos estamos muriendo de soledad. Esta paradoja es cada vez más dolorosa, ¿no te parece? ¿Qué podemos hacer con la soledad? Esto es Una Luz en el Camino, un encuentro de amistad y de paz espiritual, con el licenciado Rodrigo Arias. Las redes sociales parece que solo han profundizado el problema de la soledad, quizá porque nos dan una ilusión de estar conectados y luego, cuando nos damos cuenta, quedamos más solos que antes. En el libro Todos somos normales hasta que nos conocen, John Orberg cita varias sugerencias que hicieron un grupo de niños respecto a cómo resolver el problema de la soledad. Aquí van algunas. La gente debería buscar a los solitarios y preguntarles su nombre y dirección. Después pedirles el nombre y la dirección a los que no se sienten solitarios. Cuando haya dos cantidades iguales, una de cada grupo, entonces les deben asignar personas solitarias a las no solitarias en el periódico. Que inventen una comida que le hable a uno cuando se la coma. Por ejemplo, diría, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue hoy? Entona una canción, pisa fuerte, lee un libro. El niño que anotó esta recomendación agregó entre paréntesis, a veces parece que nadie me quiere, así que hago una de estas cosas. No sé si nos resuelven el problema de soledad estos chicos, pero por lo menos nos hacen reír un poco con su ternura y ocurrencias. La soledad no se soluciona mágicamente, ¿no es cierto? Por ello, lo que quiero recomendarte a continuación lo hago con sumo cuidado y respeto, así como con mucha convicción. Dios nos ayuda de manera real con nuestra soledad. En primer lugar, porque cuando aprendes a comunicarte con Él mediante la oración y la lectura de la Biblia, su presencia es cierta. Te puedo asegurar que sentís su abrazo. En segundo lugar, tener una conexión así con el Creador te habilita para conectarte de una manera positiva con otras personas. Ojalá puedas probarlo. Ojalá tu soledad se transforme en el camino para descubrir la compañía más profunda que puede existir en esta vida. Para ayudarte en esto, queremos obsequiarte una valiosa herramienta, la guía para la lectura de la Biblia por temas. Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino. O llamanos al 0800-555-0201. La guía para el estudio de la Biblia te ayudará a encontrar paz y la compañía de Dios. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos el lunes para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino.